Por la Argentina la quiero, la de cual está. Por la Argentina la quiero, la de cual está. En la buena y en la mala, en la buena y en la mala, mucho más. 200 años bajo una misma bandera, en las buenas y en las malas mucho más. Grupo Sancor Seguros.